Mucho se dice o poco se sabe sobre las botellas de bruja. El concurso que recientemente he organizado ha despertado mucho interés acerca de uno de los premios. Una botella de bruja. Así es que, ¿Qué es una botella de bruja y para qué sirve? Estos recipientes, a menudo de vidrio, son una herramienta que suele usarse para frenar la negatividad, como elemento protector del hogar, para anular maleficios o para detener los ataques enemigos. Estos artefactos mágicos funcionan como absorbentes de la negatividad, recogiendo cualquier energía tóxica que envíen contra su creador. Las botellas, además son muy famosas entre las personas que practicamos la magia. Son casi perfectas para la protección debido a su alta efectividad. Sin embargo, esa no es la única función que poseen. Yo soy el documentalista y esto es Botellas de Bruja. Botellas de Bruja. Desde las sombras, hasta la luz, desde el misterio y la intriga, canto temas también. Y descubrí en medio de la verguedad que existen mundos paralelos. La práctica de ocultar botellas de brujas parece haber comenzado a mediados del siglo XVII. Casi invariablemente, entre los siglos XVII y XVIII, se usaba una botella de grés, conocida coloquialmente como Bellarmine o Bellarmine. Curiosamente, recibió su nombre de un cardenal llamado Bellarmine, que publicó mucha literatura antiprotestante. Estas botellas tienen barriga y máscaras pegadas de un hombre con barba de aspecto lúgubre. Las botellas de este tipo son en su mayoría alemanas y se conocen como Gresspartmann. Normalmente uno puede encontrar botellas de brujas alrededor del hogar. Así es, si tu sospechas que tu vecina es una bruja, probablemente encuentres botellas alrededor o dentro de su casa. Estos envases pueden ser colocados también debajo de los umbrales, en el suelo y hasta en las paredes. ¿Qué contienen estas botellas? El contenido de estas botellas es fascinante y constituye un contrahechizo hacia la brujería. De los contenidos que científicamente han sido identificables, el más común es el de los alfileres o clavos de hierro, pero también se hacen con cabello humano. Otro ingrediente que es muy difícil de comprobar si la botella ha tenido fugas en algún momento es la orina. El 25% de las botellas de bruja que se han encontrado en excavaciones arqueológicas y que han sido analizadas han arrojado evidencia de la presencia de orina humana. Por lo tanto, tenemos hierro, orina y cabello como los ingredientes más comunes. A veces se encuentran otros ingredientes como sangre, pequeños huesos, espinas, especies, trozos de madera, etc. La ubicación en la que se encuentran estas botellas es significativa. Se hace hincapié en colocar estos objetos en los puntos de entrada y salida del sitio a proteger. Las puertas son naturalmente un lugar que necesita protección ya que se abre y cierra a intervalos regulares del día o incluso la noche. El uso de alfileres de hierro en las botellas es curioso ya que estos elementos punzantes siempre se han considerado como un metal o material mágico que es aborrecible para las brujas y las hadas. El esfuerzo que normalmente hacen las brujas para ocultar estas botellas es grande y creativo. Puede haber botellas camufladas o escondidas entre botellas de aceite en la cocina. Escondidas detrás de una maceta en el jardín de la entrada o más extremo aún. Hay gente que cava un hoyo en la entrada de su casa, entierra la botella y coloca una tapadera encima que dice, bienvenido o limpia tus pies antes de entrar. Las botellas de brujas suelen usarse además como regalos, pero no siempre han sido así. En la East Anglia del siglo XVII, las botellas o jarras de Chris fueron creadas tradicionalmente por gente astuta, astrólogos, alquimistas o químicos como contra hechizos o curas preparadas para vengarse de la brujería. Existe una historia poco conocida de un personaje llamado el astuto James Morell de Essex, quien usó una botella de hierro fundido para contrarrestar la maldición de una joven. Él sostuvo la botella en un fuego ardiente hasta que la bruja apareció y le rogó desesperadamente que se detuviese. Al día siguiente, se descubrió que la chica se había recuperado milagrosamente, mientras que la bruja se había quemado. Se cree que las botellas de brujas fueron hechas principalmente para el bienestar, para conjurar la longevidad y la buena salud. Más tarde, estos recipientes hechos de vidrio fueron y son utilizados por las propias brujas de manera similar, o bien se les añadió magia protectora para protegerlas de ataques psíquicos o físicos. Recientemente, se descubrió en las costas de Chile Central una botella de brujas que data de la década de 1980. Una botella que contenía dientes humanos, un ojo de gato, 66 pequeñas monedas y un trapo teñido de sangre aparentemente menstrual. No se sabe a quién perteneció esta botella, pero sin duda alguna pusieron mucho esmero en su creación. Más de 100 botellas de brujas, la mayoría de los siglos XVII al XIX, han sido desenterradas en el Reino Unido, debajo de casas, en zanjas, arroyos y hasta en cementerios. Los sitios típicos de entierro para estos receptáculos de vidrio eran las chimeneas o bajo las ventanas. Se pensaba que los espíritus malignos entraban en las casas a través de estos umbrales. Recientemente se descubrió una botella de vidrio victoriana que contenía anzuelos, dientes humanos, vidrio y líquido. La orina y otros fluidos corporales han sido durante mucho tiempo ingredientes típicos. La posada resultó ser el lugar de nacimiento en 1761 de Angeline Tubbs, la infame bruja de Zaratoga, de quien seguramente hablaremos en otro video. Normalmente no suelo indicarle a la gente como hacer hechizos o practicar magia, ya que puede resultar peligroso. Pero si estas preguntándote como crear una botella de bruja para tus propios fines, entonces el día de hoy te diré como. La Autobotella del Amor Hay registros escritos de botellas de amuletos de amor que datan del siglo 19. A menudo contenían un elemento conocido como sangre de dragón. Una resina vegetal, de vermellón vívida, usada por los paganos para añadir potencia a los hechizos de amor y protección. Hoy en día esta sustancia, conocida como sangre de dragón, se puede encontrar en las herbolarias locales o en las tiendas de suministros esotéricos. En general, se puede usar cualquier tipo de recipiente, pero las botellas de aceite o de vino suelen ser una opción muy tentadora. Estas botellas estarán destinadas a interactuar con el amor propio. Primero, limpia tu botella lavándola bien y poniéndola boca abajo en una bandeja. Calienta el horno a fuego muy bajo durante 15 minutos y luego introduce la botella encima de la bandeja. Calienta durante 15 minutos más y luego déjala enfriar. Llena la botella hasta la mitad con sal, de preferencia sal de grano o sal del Himalaya. Y luego espolvorea una fina capa de sangre de dragón. Empuja firmemente un pequeño trozo de cuarzo rosa en su lugar. Dale un beso y cierra la botella. Sellala con cera de vela negra. Genial para desterrar las energías negativas. Y con un trozo de cuerda o cinta roja, que simboliza la protección, ata un nudo en el cuello de la botella. Listo, ahora escóndela en algún lugar dentro de tu casa. Puede ser debajo de la cama o detrás de tu espejo preferido. La botella de la aventura. Al igual que la carta del tarot, esta botella conjurará la valentía, la aventura y la maravillosa ingenuidad al emprender cualquier viaje. Limpia tu frasco o botella como se indicó anteriormente. Luego llena tu frasco con lavanda. Un antídoto perfecto para el estrés de la edad adulta contemporánea. A continuación, añade una vaina de anís y una pequeña rama de romero. Una pequeña pluma de cualquier pájaro. Esto mantendrá en lo alto tus aventuras. Un clavo oxidado o un trozo de metal para la fuerza. Ya que los clavos oxidados y doblados son especialmente potentes para este propósito. Cubre todo con vodka o ginebra. Y finalmente sella la botella con cera blanca y un listón de color azul. Listo. Esconde la botella en tu maleta, mochila, bolso o cualquier cosa que vayas a llevar en tu viaje. Existen otro tipo de botellas de bruja. Como la botella de la enfermedad. La botella de la tristeza. Contra el mal de ojo. Contra la envidia. La botella de la verdad. La botella del amor. La de la locura. Etc. Sin embargo estas botellas son muy peligrosas. Y además implican magia un poco más avanzada. Quizás algún día les enseñe a fabricarlas. Yo soy el documentalista. Y esto fue botellas de bruja. No lo acabas. Se ha eso, sigue por la cabeza. Lo tengo que ser allí. Más cosas. Quince thought. Gracias.